Hola amigos de Johanser Dubs, en este video vamos a ver como los personajes de Sheena la Princesa Guerrera han cambiado luego de 26 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1995 y como lucen ahora en 2021, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este así lucen en 2021 los personajes de Sheena la Princesa Guerrera Número 15, René O'Connor, René O'Connor conocida en la serie como Gabriel, es una actriz, directora, productora y guionista estadounidense en la serie es la compañera de viaje de Sheena, hoy en día tiene 50 años de edad y así es como luce Número 14, Ted Raimi, conocido en la serie como Juxer, es un actor estadounidense, en la serie es un amigo de Sheena que quiere ser guerrero hoy en día tiene 55 años de edad y así es como luce Número 13, Timothy O'Metsen, Timothy O'Metsen interpretó a Ellie, en la serie es un curandero, maestro y profeta de una nueva religión y así es como luce actualmente a los 52 años de edad Número 12, Megan Desmond, Megan Desmond conocida en la serie como Discordia, es una actriz neozelandesa en la serie es la diosa del caos y el castigo, así es como luce en la actualidad a los 44 años de edad Número 11, Darien Teichol, conocida en la serie como Seirini, es una actriz neozelandesa en la serie es la madre de Sheena, actualmente tiene 50 años y así es como luce Número 10, Kal Urban, Kal Urban conocido en la serie como Cesar, es un actor neozelandes en la serie mantiene una relación de amor-odio con Sheena, actualmente tiene 49 años y así es como luce Número 11, Hudson Lee, conocida en la serie como Kalisto, es una actriz neozelandesa que nació el 9 de mayo de 1969 en la serie es la mayor enemiga de China, así es como luce en la actualidad a los 52 años de edad Número 8, David Franklin, conocido en la serie como Bruto, es un actor australiano que nació el 7 de mayo de 1962 en la serie es la mano derecha de Cesar, hoy en día tiene 59 años de edad y así es como luce Número 7, Martin Kesoukas, conocido en la serie como Borias, es un actor húngaro neozelandes que nació el 30 de junio de 1966 en la serie es el antiguo amante de Sheena y padre del hijo de esta hoy en día tiene 55 años de edad y así es como luce Número 6, Bruce Campbell Bruce Campbell, conocido en la serie como Atolicus, es un actor, director de cine y escritor estadounidense que nació el 22 de junio de 1958, ha participado en películas de gran éxito como Crime Wave 1985 en la serie es el supuesto rey de los ladrones, así es como luce en la actualidad a los 63 años de edad Número 5, Kevin Smith, conocido en la serie como Eris, fue un actor neocelandes que tocó y cantó en varias bandas de rock alternativo en su país en la serie es el dios de la guerra, lamentablemente nos dejó el 15 de febrero de 2002 y así es como lucía a los 39 años de edad Número 4, Jennifer Sky Jennifer Sky, conocido en la serie como Morris, es una actriz neocelandes que apareció de forma regular en series televisivas como Hospital General nació el 13 de octubre de 1976, en la serie es una joven que quiere ser amazona hoy en día tiene 44 años de edad y así es como luce Número 3, Claire Stenfield Claire Stenfield, conocido en la serie como Alty, es una actriz, directora, diseñadora de moda y antigua modelo británica que nació en Inglaterra el 27 de agosto de 1964, es hija de padre inglés y madre alemana en la serie es una amazona y chamán marginado, así es como luce en la actualidad a los 57 años de edad Número 2, Lucy Loles Lucy Loles, conocido en la serie como Sheena, es una actriz y cantante neozelandesa fue la quinta de siete hermanos, dio sus primeros pasos interpretativos en el colegio a la edad de 10 años y nació en Mount Albert, Nueva Zelanda, el 29 de marzo de 1968 en la serie es una líder guerrera, seductora y traicionera y así es como luce actualmente a los 53 años de edad Número 1, Alexandra Tidings Alexandra Tidings, conocida en la serie como Afrodita que nació el 15 de diciembre de 1972 desde 2006, vive en su ciudad natal Washington DC, donde enseña rock and roll yoga en la serie es la diosa del amor hoy en día tiene 49 años de edad y así es como luce Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video no olvides suscribirte O que no olvides suscribirte